Ninguna mujer, por más guapa que sea, es la última Coca-Cola del desierto. Esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. Pues, ¿qué quieres que nos vayamos a pedir limosna? El querido actor Carlos Bonavides estuvo mostrando su agradecimiento con los medios de comunicación y con todos sus fanáticos, luego de haber vivido un fuerte cuadro de salud que precisamente generó que él se viese en la necesidad de ser hospitalizado a causa de una deshidratación y un malestar estomacal. Y aunque recientemente estuvo hablando con los medios, el actor no estuvo especificando los detalles sobre la enfermedad que estuvo padeciendo recientemente, pero sí aprovechó la oportunidad de darle el mayor agradecimiento a los medios de comunicación. Y es que el conocido Huicho Domínguez estuvo dándole un especial agradecimiento a los reporteros y a los medios de comunicación, quienes justamente le han permitido acercarse a sus fanáticos y permitirle también enviarle un mensaje a todas esas personas que estuvieron al pendiente de él. Pero como en el mundo del espectáculo nunca puede faltar una polémica, en estas recientes declaraciones de este conocido actor, estuvo figurando el nombre de una famosa que precisamente no mantiene la mejor relación con los medios de comunicación. Y si ustedes saben de qué famosa se trata, vayan dejándome el nombre en los comentarios si consideran que saben quién es, esa famosa que siempre se la pasa teniendo inconvenientes con los medios de comunicación. Lo cierto del caso es que una nueva polémica se ha generado entonces en torno a la vida de Carlos Bonavides, precisamente porque luego de estas declaraciones, incluso el actor podría quedarse sin trabajo. Y es que luego de que él mencionara el nombre de esta famosa, la polémica comenzó. Pues justamente sabemos que si hay algo que no le gusta a esta actriz, es precisamente que utilicen su nombre y mucho menos que la relacionen con todas las polémicas que ella ha vivido con los medios de comunicación. Las declaraciones de Huicho Domínguez comenzaron entonces con un agradecimiento a los medios de comunicación, que luego se extendió a unas palabras del actor, mencionando entonces que sus colegas deberían tener un poco más de respeto hacia sus compañeros de los medios de comunicación. Y justamente se refirió en específico al caso de Livia Brito, quien recordemos ha vivido grandes polémicas en el mundo del espectáculo, precisamente por el mal comportamiento que ella ha tenido con algunos colegas del medio. Así que en esta oportunidad, Carlos Bonavides estuvo enviándole un consejo a su colega famosa. Y en sus palabras el actor mencionó, Yo admiro mucho a Livia Brito por su belleza, admiro que tiene juventud, y entonces es una gran actriz, una dama que respeto mucho. Seguramente por su edad todavía tiene que madurar, para darse cuenta que ninguna mujer, por más guapa que sea, es la última Coca-Cola del desierto. La inmadurez o el ego hacen que la gente se suba a un ladrillo. Y yo tengo otra actitud. Tras estas fuertes declaraciones de Carlos Bonavides, pues todo indica que Livia Brito se encuentra bastante ardida por la situación y precisamente se ha encargado de pedirle el favor a sus grandes amigos de Televisa que se encarguen de una vez de darle una lección al conocido Huicho Domínguez. Pues no es un secreto para nadie que Livia Brito tiene grandes influencias dentro de la televisora de San Ángel y entonces se ha encargado de mover sus piezas para que este querido actor reciba entonces su merecido por haber utilizado su nombre ante los medios de comunicación. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!